Atlas y Pumas se enfrentan en el partido de vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2021, este domingo a las 19 horas. La ventaja es para los rojinegros, quienes vencieron por la mínima a los universitarios en el juego de la ida. En el juego de la ida, Atlas se adelantó en demarcador global gracias a una anotación de Julio Furch. El cotejo no se salvó de la polémica, debido al arbitraje de Jorge Isaac Rojas, quien señaló un penal a favor de Pumas, pero tras revisar, el bar echó para atrás su decisión. Para el compromiso de vuelta, la sede será el Estadio Jalisco, cuyo afro permitido será del 90% debido a que dicha entidad se encuentra en semáforo verde de alerta por COVID-19. El sitio oficial de la Liga MX refiere que dicho inmueble cuenta con una capacidad de 55.020 personas. Por su parte, los dirigidos por Andrés Lilini buscarán repetir la final del Guardián de 2020 donde enfrentaron a León y deberán buscar una revancha, pero primero deben ganar el compromiso. Cabe destacar que en caso de que empaten, Atlas acceda a la final por contar con una mejor posición en la fase regular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!